Las enfermedades respiratorias aumentan con la llegada del invierno y también el mal hábito de automedicarse. Especialistas advierten que debido a esta conducta no sería descabellado pensar que muchas de las enfermedades que hoy son curables, desde las infecciones de oído hasta la tuberculosis, puedan llegar a ser incurables. Por eso hoy en Consumidor Yo veremos qué podemos hacer para que eso no ocurra. Esporádicamente, para la presión por ejemplo, que ya nada más traigo el paquetito en la cajita y pues ya la presento, pero está sin receta. No, casi no. Yo vivía fuera de México y estoy acostumbrada que todo el tiempo receta, receta. No, siempre con receta, trato de que siempre el doctor nos la entregue para estar seguros. Antibióticos, antivirales y ese tipo de cosas, si el médico no me los receta, yo no me los tomo. Puede ser contraproducente, pues tal vez el medicamento no sirva, no sea la adecuada y en vez de sanar, pues se perjudica uno más. En invierno, los síntomas más comunes que llevan a una persona a automedicarse son tos, fiebre, estornudos e irritación o inflamación en la garganta. En ocasiones los síntomas pueden ser equivalentes o parecidos, pero no tratarse de la misma patología. Y aunque los síntomas pueden ser equivalentes en primera instancia, sí debe hacerse un diagnóstico diferencial. Solo un médico tiene los conocimientos y experiencia para poder dar un diagnóstico del padecimiento y distinguir si se trata de la presencia de un virus o de una bacteria. Los medicamentos han ofrecido una alternativa muy valiosa para la salud. Sin embargo, puede ser que el beneficio se convierta en un riesgo potencial. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Algunas son leves, otras moderadas y algunas hasta severas o mortales. Aunque a veces al automedicarse desaparecen las molestias que la persona siente, la enfermedad no se cura. Y en contraparte, eso contribuye a que cada vez sean más los gérmenes que se vuelven resistentes a los antibióticos. A raíz de esta epidemia que sufrimos recientemente es que surgió esta iniciativa de reglamentar el uso y la adquisición de los antibióticos. Está perfectamente establecido que a raíz de esta epidemia, los pacientes iban a las farmacias para tratar de controlar sus síntomas. Y en un porcentaje muy elevado, los despachadores o dispensadores en las farmacias recomendaban antibióticos. Y esto solo hizo que se incrementaran la severidad o la gravedad de este padecimiento. El exponerse innecesariamente a cierto grupo de antibióticos puede dar lugar a fenómenos de resistencia. La mutación es una modalidad de resistencia. El informe de la Organización Mundial de la Salud titulado Contengamos la resistencia microbiana detalla que casi todas las enfermedades infecciosas importantes se vuelven con el paso del tiempo resistentes a los actuales medicamentos y plantea un problema de salud pública a nivel mundial. Mi receta es para mis hijos, entonces ya ves que varea por el peso del niño o la edad, entonces no es el mismo medicamento para uno igual que el otro. Pues ahorita ya no tengo necesidad de ello porque tengo una hija que me dio el ISTE, derecho al ISTE. Bueno, yo tengo el caso de una de mis niñas que es alérgica a varios medicamentos, entonces por esa razón no lo hago tampoco. Bueno, yo sé que si tú te automedicas puede ocurrir el riesgo de que si no terminas el tratamiento es fácil que te hagas inmune y no te haga nada el tratamiento. En nuestro país, la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, AFAMELA, señala que 95 de cada 100 mexicanos tiene como práctica común la automedicación. En el caso de las enfermedades convencionales, vamos a decir, son padecimientos autolimitados cuando se toman las precauciones y los cuidados apropiados. Procurar protegerse de los cambios bruscos de temperatura, líquidos y electrolitos, de tal manera que con frecuencia no se requieren un antibiótico, vamos a decir, para contender con esto porque los virus no son susceptibles a los antibióticos convencionales. Cuando un especialista da un tratamiento, éste debe seguirse al pie de la letra, no solo en la dosis, sino también en su duración, pues interrumpirlo al sentir mejoría es un error, cuyas consecuencias solo se verán a largo plazo. México es considerado el mercado farmacéutico más grande de América Latina y el noveno a nivel mundial, con ventas anuales de 130 mil millones de pesos. El uso prudente de medicamentos otorga un beneficio extraordinario a la salud, que de hecho la perspectiva y la expectativa de vida se ha incrementado pues gracias al uso prudente de los medicamentos. Que sin embargo hay que considerar que no porque ofrecen una alternativa muy benéfica dejan de ser delicados o peligrosos. Recuerda que tu salud es tu responsabilidad. Si estás pensando en automedicarte, a la larga, esa conducta nos perjudica a todos. Esto fue Consumidor Yo. Hasta la próxima.